Pero señor presidente de la república no han andado defendiendo al pueblo en la montaña. Volvieron a manifestarse. Estamos continuando con estas cruces de piedra. Decenas de viciados de guerra fueron los protagonistas de una marcha, realizada como medida de protesta contra el gobierno. Este día estamos marchando porque no hay salud integral también. Imagínense que la salud integral la pedimos desde hace años con gobiernos anteriores. Y seguiremos pidiéndolas las razones por qué los lisiados de guerra están muriendo más de 200 lisiados por año. Que se paguen a tiempo las aficiones. Los excombatientes también mostraron su descontento por el atraso en el pago de sus pensiones. Ante esta situación ellos piden la destitución de la presidenta del Fondo de Protección de Lisiados. Se llama Irma Segunda Maya y la señora es una diputada del Parlase del FMLN. Creemos que ocupa más tiempo en su profesión, en su trabajo y en su partido que en los lisiados de guerra. Los inconformes hicieron un llamado a los diputados del FMLN para que apoyen la reforma a la Ley de Beneficios para Lisiados de Guerra. La marcha de los excombatientes tenía como objetivo llegar hasta casa presidencial. Pero el recorrido fue interrumpido varias cuadras antes por la policía. Los lisiados de guerra dejaron claro que no quitarán el dedo de renglón. Y que continuarán manifestándose hasta que el gobierno cumpla sus peticiones.